bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con lo que es un vídeo de lo que son consejos para los que vivimos así en casas habitaciones y en todos lados donde usamos lo que son tanques de 20 o de 30 vale como estos tanques que tenemos aquí a continuación qué es lo que pasa bueno cuando nosotros se nos acaba el gas pues ya sea que compremos el gas con lo que es el del camión que va pasando que te va avisando y que pues le pidas un una carga de 20 kilos o otra de 30 no qué es lo que hacen ellos se bajan llegan a tu domicilio y lo que hacen es agarrar y usar lo que es una llave para poder quitar la que es un stilson si llegan le quitan la tuerca para aflojar lo que es esta parte y pues la vuelven a apretar con la misma pero qué va pasando con el paso del tiempo pues que nos va abriendo lo que es la tuerca de la entrada se nos va dejando así como esta imagen que tenemos aquí a continuación lógicamente que con el paso del tiempo se llega a desgastar esta tuerca y nosotros tenemos que estarla cambiando a cada rato qué es lo que podemos hacer aquí en estos aspectos ya sea que tú cambies tu tanque o que ellos lo hagan vas a comprar lo que es una llave española que es como estas o una llave mixta si la cual está aquí que es este la medida de siete octavos perfecto cuál está que está aquí vale siete octavos para qué nos va a servir esto bueno cuando nosotros agarramos y hablemos o que nos vengan a cambiar el gas y que agarremos vamos a ir a donde lo vayan a cambiar que se bajen el tanque lo chequen y lo vayan vayan a sacar su esta aquí está la llave para que usted pueda cambiar lo que es el tanque entonces lo que van a hacer ellos van a empezar a aflujar y ahorita les voy a enseñar cómo la medida que da para que así no te maltraten lo que es la entrada de la tuerca perfecto tú vas a hacer el cambio vamos a suponer que ahorita se me acaba de acabar se me acaba de terminar perdón lo que es el tanque de lo que es el gas y lo acabamos de cambiar entonces estamos aprovechando para hacer este vídeo porque yo ya hace mucho tiempo que uso este tipo de llave de siete octavos y nuestra tuerca está durando mucho tiempo ok quieren ver cómo se trabaja les vamos a enseñar para que vean cómo está este detalle vénganse para acá qué es lo que van a hacer ellos o lo que vas a hacer tú si tú nada más lo que vas a llegar es que vas a agarrar y me vas a hacer lo que es el cambio de tanque pero con mi llave para que así no te maltraten esta cosa si esta llave de aquí vamos a ver rápidamente vamos a ponerlo aquí vamos a perfecto como podemos ver aquí está lo que es nuestra llave si ellos se agarran lógicamente con lo que es nuestro stilson que es lo que van a hacer agarran hacen esto y hacen esto así para poder así aflujar o apretar vale qué es lo que están haciendo pues están maltratando con estas mordazas lo que es nuestra llave de entrada nosotros lo que hacemos es decirle y antes de que nada vas a usar lo que es nuestra llave si de siete octavos para así así no maltratar lo que es nuestra llave perfecto fíjense nada más esa es la medida exacta para que así no la maltratas es allá está estas estas entradas ya las tengo desde hace mucho tiempo compré esta llave incluso no fue de marca nada más fue una pretul bueno una marquita así más o menos que te llega a costar hasta 80 pesos 90 pesos aquí en lo que es la la palería y así ya no te van a maltratar lo que es la entrada de hexagonal que es lo que hacemos metemos esta llave y empezamos a hacer esto y así rápidamente sin necesidad de maltratarlo pues van a hacer esto para poder así hacer que trabaje porque fíjense de las últimas veces que nosotros estábamos haciendo esto ellos estaban metiendo lo que era este la stilson y llegaron a maltratarla de aquí de aquí del medio fíjense nada más si ahí ya tiene lo que son las mordazas de su stilson de ellos pero cuando lo usan constantemente lógicamente para quitar y poner quitar y poner pues nos van averiando lo que es esta tuerca y por último pues tenemos que estar ahí reparando cambiando toda esta parte de acá si tanto esta como esta o nada más esta pero pues se tiene que hacer un cambio tienes que la taparía comprar eso vale entonces esta ya me duró más de dos años si de estar quitando y poniendo con lo que es esta llave entonces esa es la temática vale vuelves a colocar y ahí hiciste el cambio aprietas rápidamente con la mano de volada y ya nada más para apretar haces esto con la pura llave de volada sin complicaciones y si se en que se maltrate lo que es tu tuerca perfecto listo ya nada más le haces unos toquecitos esta pues no se tiene que apretar mucho porque como tiene lo que es un sello de lo que es este como se llama un orrin pues ya sella completamente ya no deja salir el gas entonces así ya le abrimos y ya empezamos a trabajar vale entonces de ahí en adelante vas a usar esta llave ok amigos pues es así como nosotros podemos llegar rápidamente entonces no se nos olvide cuando vayamos a hacer este tipo de pedidos de gas si cuando él llegue a tu azotea o algo así le pides este al chavo este porque ellos siempre van a tener lo que es una stilson y esa te maltrata lo que es la tuerca cómprate tu llave ya sea mixta o española de 7 octavos y ya con eso cuando llegue y que tú vayas a ver que te pongan el tanque le dices use mi llave por favor para poder sacarla y si tú quieres hacerlo también igual de igual forma con esa llave pues puedes hacer lo que es el cambio de un taque hacia otro si se te llega a acabar el gas como en este momento se me acabó el gas del baño pues ya lo cambia rápidamente para poder así seguir bañándonos y ya en lo que compramos lo que es el gas ya que yo aquí en este en este momento yo ya no estoy comprando lo que son los tanques de gas con los del LP sino que yo ya estoy yendo a cargar a Santiago Tianguis Tenco lo que son mis tanques de gas en lo que son los de las estas estaciones de Avanza no de lo que es este del bienestar perdón del bienestar entonces nosotros agarramos quitamos y ponemos y ya me duró más de dos años esta tuerca sin necesidad de estarla cambiando a cada rato ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo rápido de explicaciones para este tipo de detalles que nos llegan a pasar en la vida diaria ok nos vemos para un próximo vídeo sin antes decirte suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones que tenemos llegar todo este tipo de vídeos que te van a ayudar a pues realizar trabajos fáciles como estos nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta la próxima